Bienvenidos un día más a los talleres creativos que organiza la Concejalía de Servicios Sociales. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues acercarse por aquí y vamos a reutilizar fechas que tengamos por caso. Aquí tenemos un ejemplo que he realizado y aquí otro ejemplo. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Fechas que tengamos por casa, también podemos utilizar alambre de aluminio que es más finito y es más fácil de moldear. Ya que estas fechas son un poquito más complicadas de moldear y podríamos ayudarnos con los alicates. Necesitamos también tijeras, cositas que tengamos por casa, pues flores, algunas chapitas, lo que tengamos por casa que podamos utilizarlo para decorar. Y también vamos a usar cabo, pistola de silicona y barra de silicona. Primer paso, cogemos nuestra percha. Yo en este caso voy a utilizar alambre de aluminio porque es más fácil de moldear, ¿vale? Pero bueno, si tenemos perchas de este tipo por casa también podemos hacer. Pues, ¿qué hacemos? Cogemos la percha y vamos a ir moldeándola. Y ahora cogemos, hacemos, doblamos y hacemos un círculo, ¿vale? Vamos haciendo un círculo hasta que se nos quede más o menos algo así. Una vez que tenemos el círculo ya preparado, vamos a encender nuestra pistola de silicona y le vamos a echar un poquito de silicona aquí. Y vamos a empezar ya a enrollar nuestro cabo. Vamos a echar también un poquito de silicona para que se vaya pegando y no se separe. Pues ya solo quedaría decorar nuestra percha. Podemos mirarla por aquí, pues, decorarla de diferentes maneras. Podemos mirarla de una mariposa, ponerle diferentes flores, ponerle, por ejemplo, este barquito que tenemos por aquí. Y en esta ocasión voy a utilizar un lacito que he hecho con rafia natural. Esta es mi cuna. Lo hacemos. Voy a colocarle estas florecitas. Se las voy a poner encima. Dejamos un poquito que se pegue. Y por último le voy a poner un botón. Y ya la he envió lista. Mi percha para colgar pañuelos, toallas... Como he mencionado anteriormente, este es otro ejemplo que he realizado con esta percha. Con esta percha de aquí que es más grueso, el alambre. Y esta que tengo por aquí, esta sí la he realizado también, con este finito, siguiendo los mismos pasos que he enseñado en el vídeo. Espero que os haya gustado y que realicéis alguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!